Más de 1.200 personas corrieron en la segunda edición de la carrera Caminata 5K Huellas de Esperanza, realizada la mañana de este domingo en Managua a beneficio de los programas de nutrición de la American Nicaragua Foundation. Corredores profesionales y aficionados, adultos y niños, bebés en sus carritos empujados por sus padres y hasta mascotas, fueron los que hicieron posible esta carrera, que inició a las 6 y 10 de la mañana luego de un calentamiento bastante movido. Los participantes partieron desde Galería Santo Domingo y retornaron al mismo punto, luego de recorrer los 5 kilómetros que contempla el circuito. Este es el segundo año consecutivo que se realiza esta carrera, cuyos beneficios se destinarán a programas de nutrición, desarrollados en seis centros localizados en Matagalpa, Chinandega, León y Managua. Metro, el diario más grande de Managua.